Hoy nos hallamos ante uno de los aspectos más perturbadores de la civilización industrial avanzada y es ese carácter racional de su irracionalidad. Me refiero aquí a esa capacidad que tiene el hombre actual de incrementar, de difundir todas esas comodidades, ¿cierto? De convertir todo aquello que es superfluo en necesidad, ¿sí? Al grado de que esta civilización, por decirlo de alguna manera, se ha transformado totalmente. Y esa transformación nos ha llevado incluso a la propia noción de alienación del ser humano. La gente se reconoce en sus mercancías, la gente se conoce en lo material, encuentra su alma en lo que compra, encuentra su alma en un mejor celular, en una marca de zapatos. Entonces, ese mecanismo en que el individuo se relaciona con la sociedad ha ido cambiando, ¿cierto? Y ese control social se ha, digámoslo así, transformado en unas nuevas necesidades que el mismo hombre ha producido. Para entender todo este contexto que se da en la filosofía contemporánea, iniciemos recordando, digamos, esa relación que existe entre modernidad y postmodernidad. Recordemos que modernidad es ese proyecto que encabezaron los filósofos modernos y que tuvo su culminación en lo que se conoce como la ilustración. La modernidad encarnaba ideales de libertad, ideales de democracia, de progreso, de igualdad, ¿cierto? Veíamos a un hombre moderno lleno de optimismo, veíamos a un hombre que creía en que esos ideales que encarnaba la ilustración, pues eran realizables, ¿cierto? Todo ese panorama cambia, ¿cierto? Con esa crítica radical que comienza a ser niche a la cultura occidental y esa crítica inicia con un camino, digamos, opuesto a ese proyecto de modernidad y que va a culminar, pues, en lo que se conoce posteriormente como postmodernidad. Incluso vamos a encontrar en el siglo XX muchos autores, por ejemplo, como Lipovetsky, que van a decir que esa modernidad, ese proyecto de modernidad, implicó un proceso muy alto, ¿cierto? Y que, en cierta forma, tuvo efectos no deseados, tanto contra el propio hombre como contra la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, lo que comienza a plantearse es que ese proyecto moderno tiene unas debilidades, tiene unas insuficiencias, tiene unos errores como tal. Esa visión negativa de la historia, esa visión negativa de la razón, del progreso, va a ser la base de esa aptitud postmoderno. O sea, ya no se puede hablar de la historia como un proceso único, como un proceso unitario, sino que la historia es vista como, como un, digamos, una construcción de las clases dominantes, dominantes, de las clases sociales dominantes. Y, por lo tanto, pues es imposible hablar de una sola, de la historia como algo único. Ese ideal de la humanidad ha sido, digamos, mostrado como muchos otros ideales, ¿cierto? No necesariamente debemos decir qué es mejor, qué es peor, pero tampoco ese ideal de la modernidad puede pretender ser el mejor. Entonces, la modernidad como tal no es una filosofía, no es un proyecto alternativo, sino es más bien una aptitud, ¿cierto? Que asume la, digamos, como bandera esa debilidad de la razón, ¿sí? Acepta la existencia de una pluralidad de pensamiento, acepta la existencia de una incapacidad, digamos, del hombre para analizar, ¿cierto? Para criticar, y creen que la sociedad occidental ha entrado en una etapa totalmente diferente a las anteriores, ¿cierto? Y es esa etapa que hemos venido planteando, una etapa de pluralidad, en donde es imposible mantener una visión unitaria de las cosas. Sí, entonces vamos a encontrar dentro de esa visión muchos contextos, muchos a nivel cultural, ¿cierto? Y, bueno, también vamos a encontrar dentro de ese contexto muchas inquietudes humanas, como por ejemplo las que planteó Hegel, como lo que fue el sistema comunista, y que, bueno, posteriormente fueron, digamos, declaradas como inválidas en los años posteriores. Concluir hasta aquí. Por un lado, cuando hablamos de modernidad, estamos hablando de ese proyecto de Kant, de la filosofía de Kant, que acepta el poder de la razón, que tiene fe, que tiene un optimismo en la razón, en las posibilidades del pensamiento, mientras que los postmodernos creen que no se puede hablar de una razón universal, ¿cierto? Que sea la última palabra, sino que hay racionalidades parciales. La modernidad, por ejemplo, cree que los ideales de la ilustración son universales, mientras que los postmodernos consideran que cada cultura tiene sus propios ideales, o sea, que no son universales, son individuales. La modernidad, por un lado, considera que existe un pensamiento capaz de comparar, capaz de evaluar culturas diferentes, mientras que los postmodernos creen que no hay un criterio que sea suficiente para permitirnos, digámoslo así, valorar diferentes. Todo este contexto que hemos estado trabajando en el siglo XX, comienza a variar un poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaura la política de bloques, el encabezado por Estados Unidos, el encabezado por la Unión Soviética, el bloque comunista, todo lo que tiene que ver con la caída del muro de Berlín en el 89, la desmembración de la Unión Soviética en el 91. O sea, todo eso significó el naufragio del bloque comunista, ¿cierto? Inició una nueva configuración política del planeta. Entonces, eso dio pie a que se comenzaran a hablar de dos conceptos muy claves a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y es que es el concepto de globalización y es el concepto de multiculturalidad, ¿cierto? Entendamos aquí el concepto de globalización como ese término, digamos, donde se generalizan todos esos valores occidentales, una democracia liberal, una economía capitalista por todo el mundo, es decir, el capitalismo como una ideología neoliberal que implanta la razón económica del beneficio sobre encima de, o encima de las razones políticas, por encima de las razones éticas que se caracteriza por una primacía del poder económico, por una indiferencia ecológica, ¿cierto? También vamos a encontrar un capitalismo donde se va a admirar mucho las desigualdades económicas, en fin. Conviene también señalar que para muchos pensadores el dominio de esa cultura occidental de la que hemos estado hablando es aparente, ¿cierto? Y que en algunos casos no resulta ser vital. Y bueno, con el avance de los medios de comunicación, todas estas culturas que hemos estado mencionando han tenido la oportunidad de tener mucho más contacto, ¿cierto? Que en otras épocas, de manera que el mundo se volvió mucho más plural, ¿cierto? Y es a partir de allí que se habla de una multiculturalidad o de una cultura, por decirlo así, global. También dentro de este contexto es válido señalar el resurgimiento de culturas no occidentales, de movimientos de indigenización. En pleno siglo XX, muchos pueblos no occidentales comenzaron, pues, a anhelar ese bienestar, esa tecnología, esa cohesión política, ¿cierto? Y a la vez se iban diseñando su crecimiento. Entonces, las dos últimas décadas del siglo XX se convirtieron para muchas de estas culturas en la vuelta a sus orígenes. O sea, ya no estaban esperando de que Occidente les diera riqueza, ya no estaban esperando que Occidente les otorgara poder, ¿cierto? Y es que en ese sentido podemos señalar el resurgimiento islámico, muchas culturas asiáticas, América Latina, incluso África. Entonces, todo este proceso, pues, va a ir de la mano del avance de la tecnología, de las innovaciones tecnológicas, también, pues, mirándolo dentro de sus dos contextos, lo positivo y lo negativo. A raíz de esto, podemos decir que el pensamiento del siglo XX se convierte de una u otra forma en un pensamiento mucho más plural. Ahora, a nivel filosófico, vamos a encontrar lo que es la escuela de Frankfurt. Es una, digamos, se le conoce como escuela de Frankfurt a un grupo de pensadores alemanes que se reunieron alrededor de un instituto que se creó en 1923 y que a nivel general, pues, tenía como objetivo la reflexión sobre el funcionamiento de la sociedad industrial. Y a partir de allí, pues, intentan crear una teoría crítica de la sociedad, ¿cierto? No solamente que se limitara a investigaciones especializadas, sino que exploraron de una manera global, ¿cierto? Desde diferentes ámbitos, desde la economía, desde la historia, desde la sociología. Entonces, toda esa concepción emancipadora tenía sus raíces en Cannes, por ejemplo, en Freud. Sin embargo, pues, la mayor influencia de esta escuela la vamos a encontrar en Marx, ¿cierto? En la época en que este instituto aparece, se creía en la, digamos, en esa idea marxista de la superación del sistema capitalista, en el advenimiento de una sociedad comunista. Y, bueno, desde el inicio de la revolución comunista, la mayoría de los pensadores marxistas europeos, pues, veían en la Unión Soviética esa, digamos, de esas ideas concretadas de Marx, de Lenin, que se aplicó en Rusia. Y, bueno, y se fue configurando, digamos, esa particular visión que fue conocida, pues, como el marxismo-leninismo, ¿cierto? Y que se convierte, por decirlo de alguna manera, en esa ideología oficial de la Unión Soviética, ¿cierto? Siendo Stalin, pues, uno de sus principales seguidores. Entonces, este grupo, ¿cierto? De la Escuela de Frankfurt, no perdieron la esperanza en ese advenimiento de esa sociedad comunista, pero adoptaron una actitud crítica a esa versión marxista que había triunfado en la Unión Soviética y consideraban que, por ejemplo, el leninismo no coincidía con ese camino emancipador que había, pues, propuesto Marx y creían que el comunismo soviético era, por decirlo de alguna manera, un capitalismo de Estado en el que el individuo se iba convirtiendo en una pieza deshumanizada dentro de ese sistema. Entonces, ya la Unión Soviética fue dejando de ser ese orden social colectivista soñado y entonces la Escuela de Frankfurt lo que hace es buscar nuevas vías, ¿cierto? Que respetaran de una u otra manera, pues, ese humanismo marxista. y y y y y y Gracias.